Una canción babilónica voy a cantar, toda la grey faraónica me van a escuchar. Como las hembras de Babilonia, no hay otras hembras tan incitantes. Arden sus ojos de amor la llama, buscan sus labios besos amantes. Cuando suspiran voluptuosas, el Babilonio muere de amor. Y cuando cantan, ponen sus besos en cada nota de su canción. ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Vámonos pronto a Judea! ¡Ay va! ¡Ay! ¡Vámonos allá! Como las hembras de Babilonia, no hay otras hembras tan incitantes. Arden sus ojos de amor la llama, buscan sus labios besos amantes. Como palmeras que el viento agita, dobla y danza en sus cuerpos bellos, dando en suspiros al aire ardiente la negra seda de sus capellos. ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay! ¡Vámonos pronto a Judea! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay! ¡Vámonos allá! Mira! Gracias por ver el video